Los guerreros de Oaxaca dejan ir el segundo juego de la serie ante unos diablos rojos surgidos de victorias en el Parque Fraynano. Para este encuentro, treparon a la domita Irwin Delgado por los visitantes y Onelki García por los locales, abridores que recibieron metralla pero terminaron sin decisión. La novena de la verde antequera pegó primero, con dos rayitas en la tercera y una más en el cuarto episodio, siendo los oaxaqueños Brena y Cruz el motor de estos ataques. Pero para el cielo de la quinta tanda vino la voltereta de parte del equipo Escarlata, en un doloroso capítulo para el cachanilla Irwin Delgado, quien recibió cuatro carreras todas sucias, a causa de una pifia cometida por el parador en corto Luis Medina. Con la pizarra 5 a 3, los oaxaqueños volvieron a sobresalir. Jaime Brena anotó con doblete de Harper y más tarde el norteamericano fue enviado al plato con imparable de Manuel Cruz para emparejar la pizarra. Los locales volvieron a tener la ventaja al cierre de la sexta. Omar Mesa anotó el 6 a 5 y para la séptima entrada la diferencia fue de tres. Gamboa y el recién llegado Karim García elevaron de sacrificio para poner las cosas 8 a 5, marcador que se mantuvo hasta el último episodio. Esa novena entrada tuvo de todo, ya que en la parte alta a los visitantes hicieron cuatro grandes carreras para darle la vuelta una vez más al juego. Valenzuela, Cruz, Topete y Sánchez anotaron para Beneplácito de pocos y angustia de muchos que sufrieron al ver abajo a su equipo 9 a 8. Pero como ya se está haciendo costumbre, la tribu dejó ir el partido al cierre de ese noveno inning. Karim García impulsó la del empate y ya con las bases llenas, Iván Terrazas con imparable al central dejó tendidos en el terreno a los guerreros de Oaxaca. 10 por 9 ganaron los Díazos Rojos del México, que aún con la victoria se encuentran fuera de la zona de playoff. Por su parte, los guerreros con este ya suman 7 descalabros en sus últimos 10 juegos. Informo para MBM Deportes, Pablo Vázquez.